Tenemos los videos de Conan Big de anoche, vean ustedes esto por favor, porque no se pudo escuchar y la inteligencia artificial que usamos describe lo siguiente, aparece en texto, adelante, ahí está diciendo lo de siempre, vienen conmigo, vienen a buscarme, hay otro video por favor, a otra inteligencia artificial, esto fue lo que nos dice la inteligencia artificial, adelante, ah caray, me la raya, me la raya, y hay más, adelante por favor, yo soy el padre, ah no, soy el Pedro Infante actual, yo le abrí el concierto de Joan Sebastián, la troca le gana intocable, a pesado y al duelo, eso es otra inteligencia artificial, y luego otra más, dice, sí, lo acepto, soy gay, me gustan los hombres, eso, y me pongo así, ¿por qué? Me gusta chaval, ay no, yo creo que eso, ese es el verdadero, dudo que haya otro, pero si hay otro, pues lo ponemos, adelante, sí, me gusta Robertita, y siempre que la veo, me hacer suspirar, hasta me dan ganas de divulgarte, de la gaviota, ay no, la inteligencia artificial, dice tantas cosas, Conan, caray, y es que se puso loco ayer, y empezó a despotricar y a decir, ay no, se azucaró, no te calientes plancha vieja, ubicatex, por favor, ubicatex, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos o qué? Algo que está bien, ¿seguimos con música? Sí, por favor, RK.